Música Esto es Lederado Encuentro De arte Futura para todos Que tal amigos Somos el Colectivo Cultural Yacta Raimi Estamos en este año En el 2011 Invitándolos nuevamente Al Tercer Enterados Al Encuentro de Arte y Cultura para Todos Esto va a ser aquí En la Alameda de Tahuantinsuyo El 25, 26 y 27 de noviembre Van a llegar el grupo de teatro Del país Y fuera del país Va a ser un evento nacional e internacional Va a haber encuentro de Batucás Encuentro de Malabares Encuentro de Hill House Brain Dance Teatro Circo Títere Mimo Clau Así que ya saben 25, 26 y 27 de noviembre Aquí en la Alameda de Tahuantinsuyo Enterados Encuentro de Arte y Cultura para Todos A partir del mediodía Hacia adelante No se olviden Aquí en la Alameda de Tahuantinsuyo Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!